volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamará pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar aquellas que aprendieron nuestros nombres esas no volverá volverán las tupidas madres selvas de tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas miraos temblar y caer como lágrima del día esas no volverán volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará pero mudo y absorto y de rodillas como se adora dios ante su altar como yo te he querido desengáñate así no te querrá rima número 53 de adolfo becker voz flor de lis argentina 19 de agosto del 2020 salvez argentina